Tu piedra angular, tu piedra angular Ay, en serio, que emoción ese día que nos jugamos juntos Uy Uh, que saltito Ya, donde cae Aquí mismito 3, 2, 1 Uy Ahora es que te da cuenta que yo ya voy a chucher para abajo Ay, bueno, en qué minuto te enteraste tú Apenas dio la posibilidad de saltar Joder, ¿llegue ahí? Ah, sí, llegue ahí Voy a caer ahí No caiga ahí, no hay cofre Ay, no me acordaba Esta, suena como una mierda con los cofres Hay una maga por aquí cerca Bueno, di la vuelta a una casa entera y... Ay, no tenía puerta Aparte Hay una ahí Escucho a alguien por aquí cerca Uy, que headshot acabo de pegar Primero de matar Ay, que rata de mierda Le dio un headshot a una Le dio un headshot a una Le dio un headshot a una Tiene una escopeta la maraca No la pillo La maraca tengo yo No, yo también tengo un mago Encima me tocó un... De mierda al principio Fuck off Voy Morcero No tengo habilidades de movimiento Morcero, nooo No Yo te vengaré Rata de mierda No te disparo ni una sola bala Fuck Oye, ese culiao algo ya Eso si no fallo ni una sola bala contra mi Ay, que rata Es un jugador Si No, ese culiao no fallo ni una sola bala contra mi, bueno Si que estento Porque tampoco le estoy fallando mucho Que rata, que asco dan los magos we Si Que asco Te voy a matar aunque sea lo ultimo que haga we Así tal cual te lo digo Eres una mierda Que si, que si, que si Que si, que si, que si Que Demi no te salvaba vi Que Demi no te salvaba vi ¿Y tu tampoco? Yo un pelotazo Si Se bugeó la ventana Venga Hace tiempo que no juego pero sigo siendo el mejor de estos juegos Venga, voy full armadura ya Te voy a ir a roger Mierda no me salió el caballo ¿Esto? ¿Escuchas a alguien por aquí? 2 horas persiguiendo el puto pollo, buen casco ¿Esto? Dale Ah, nos vamos por aquí todavía Maguito ¿Donde estas? Maguito F***** F***** rat ¿Cómo se llama? ¿Quedes quedarme más tiempo en el aire? ¿Hm? ¿Cómo se llama? ¿Quedes quedarme más tiempo en el aire con el pollo? Eh... ¿Clip derecho? ¿Hacia arriba? ¿Algo así? No sé La verdad ¿Se le da el espacio todo el rato? No he organizado mi inventario Tengo la... Tengo la... La Goyama Tu disparate Uy, por fin Escucho, me ha dado todavía por aquí Ahora sí... Todo organizado Tengo un puto zancudo en mi puta pantalla Puto zancudo En la forja, en la forja, en la forja, en la forja Revivió a alguien ¿Dónde quediste cuando fuiste pollo? Estoy muteado No, no, no No, no, no No, no, no Está aquí Ah, lo he convertido en pollo, pero está muy lejos ¿Dónde está? Aquí ¿La tenía? ¡Ah! Sí, me metí Bueno ¡En el aire! ¡En el aire, weón! Falta su compañero Fue como cuando había echado al weón en el aire En el aire, weón Son bastante malos, pero puta que se sobreviven los weón No sé, un weón empezó a disparar hasta que le pegué flechazo y salió corriendo, weón ¡Ay! Como mínimo le dolió flechazo que le pegué Fuck off ¿Qué pasó? No, que no tengo skillless Voy a forjar yo Vale Escuché al mago Me está ahí Está cerca de Castillo dando vueltas, cerca de Forja Vale Oh, suerte de mierda que he tenido sacando armas, weón ¿Bueno o mala? ¡Mala! Veo un drop cayendo Por eso suerte de mierda que he tenido Lo escuché Creo Sí, lo escuché Esperamos un segundo que está probado La wey, wey Nada, que está muerto Uy, qué rico armadura tenía Era una cosa ahora ¡Cristian! No, mierda, tenía agua dorada ¡Uy, mierda! ¡No me pegué! Un medio gancho que tiré, weón Bueno, aprovechando que ya Yo pensé que me alegaba ir por la wey que convertí en skillless, wey Oye, dos, tres, por aquí, weón Vamos aquí Oye, tiré un gancho también, wey, que llegaste casi por acá, wey Puto, puto zancude, mierda Vete de aquí Por la derecha Por la derecha Vamos al drop o a la forja Al drop y después a la forja Hay un duende por aquí Te lo escuché No hay más de un duende Joder, me quedo guiado aquí Hay más de un duende por aquí Hay dos o tres En el aire, weón Esto me sirve caleta Quédate con el pechito dorado Y no sé si el arco te sirve O algo de aquí te sirve O algo de aquí te sirve Y tomamos la forja O vamos a entrar a este drop que está cerquito Bueno ¿Queréis ver al nivel que llegaba mi suerte? Que ahí te salió todo lo que ya teníamos No, no me salí todavía un puto casco Ay No No llegué Eh Fuck ¿Qué salió? Las botas son tuyas Cágate con las botas Porque yo ya tengo botas atrás Y lo demás eran habilidades mías, mora Ay Oye tío, también te acaso Vas a ir cerrando para la wea de los hongos Genial Mi lugar favorito Oye, yo no tengo la culpa De que el mapa se va cerrando para el agua Ah, odio mi suerte Yo odio tu suerte ¿Quién? Descrito el láser Oye, hay caletas de gofres dorados por aquí Por si querí Yo voy a ir por aquí cerquita Oh, un casco Yo voy a salir a mi Te dejo mis cascos verdes si querí Si, porfa Mmm, escucho Creo de haber escuchado Ah, te salió un casco vero, entonces elimino el mío Volando weón En el aire En el aire En el aire weón Bueno, al menos tengo algo decente ahora weón Yo ya tengo las dos armas que me gustan doradas Yo tengo un salco Creo que no fue tuyo Fuck Por favor, no una habilidad dorada buena Fuck Era bueno, pero no es lo que me gustaba Algo que decís por el cancho Fuera que esto fuera Nooo, estás cerrando en el hongo Que asco Te dije Que se te cerra el hongo Te dije que eso no lo dijeras Fuck No me sabes la habilidad que quiero La habilidad que quiero me salía amarilla weón Bueno Vámonos Vámonos, sal las verga Vámonos, sal las verga Vámonos, sal las verga Nooo Bueno, intentamos ir por el drop Antes de que cierre la zona bull completo ¿Cuántos segundos tenemos? 56, yo creo que llegamos Si nos quedamos buggeados llegamos, mejor dicho Yo quiero un peto morado Con eso me confondo Que era un petito Christian, lo gracioso es que te voy a decir que... Abrieron el drop Abrieron el drop Abrieron el drop Vos mismo eliminaste un peto morado al frente mío weón Puede ser No, nada puede ser weón, lo vi Puede ser Atento a las personas que tienen que estar por aquí En efecto, ahí están Y aquí está el drop Los veo Joder weón, no pego ni una No antes... Uh, la habilidad que me gusta dorada Esto es el enemigo pequeño que no lo recoja Y esto también Recoge lo cuento, recoge lo cuento Eh... La zona Apurate Uh, perfecto weón No me toco un peto dorado Un pecho que de Christian Que era un pecho balón Un pechito galentito Corre Marcelo Jajaja Soy más rápido que la zona Jajaja Lamentablemente no más cambio que las balas Muerto Convertí en pollo o muerto? No, muerto ¿Qué es eso? Ay, me adorno Ay, me vamos a tener que entrar aquí weón Qué paja Hay una zona súper alta que no me lo había cachado weón Bala ahí abajo Bala ahí abajo Bala ahí abajo ¿Qué cosa? Iba a hacer balas por ahí abajo No me gusta esta zona weón Hay un lugar donde te puedes esconder en un árbol Y no te pueden disparar Mira donde estoy Christian Uy, buena zona weón Ojalá te hubieses quedado en la zona, eso sí Ese lugar estaría mejor Fuck off Mierda Escucho a un mago Cerca Y escucho el disparo Y los veo Muerto uno Están tocadísimos los dos Están tocadísimos los dos Ah, debimos haber matado al asesino Y otra vez que bukeo Te voy a decir Coro, 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 coro Vuela No, mierda cagaste Sí Ganaste Mara mía, me tiraron los locos por la maga Ocho que es Ocho que es Y mi que tilt De ahí sí puede esta partida Christian Jejejeje Yo no me tilteo Yo me divierto la red Loot de mierda Jejejeje Loot de mierda Loot de mierda Me da Loot de mierda Loot de mierda Gracias.